No, no lo puedo resistir, no lo puedo tolerar Si soy yo quien debería a tu lado caminar No me puedo contenar, pero tengo que aguantar La visión tan irreal, si quiero volverte a ver Y mi pecho se contiene, y un montón de lava hirviendo Me recorre todo el cuerpo hasta dejarme Incandescente, incandescente Es el fuego de mi voz, que se quema al interior Incandescente, incandescente En silencio tengo yo, que morir hasta quedar Incandescente Si, tu mano debo tomar, y tu camino guiar Pero tengo que callar, si quiero volverte a ver Y mi pecho se contiene, y un montón de lava hirviendo Me recorre todo el cuerpo hasta dejarme Incandescente, incandescente Es el fuego de mi voz, que se quema al interior Incandescente, incandescente En silencio tengo yo, que morir hasta quedar Incandescente 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 Si, tu como si, tu como si. Con el imágenes Incandescente Y un montón de lava hirviendo En silencio Incandescente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.